La activación física debe considerarse una necesidad fisiológica para una vida sana. En este segundo congreso se abordan temas relacionados a la necesidad de hacer ejercicio dentro de una serie de conferencias y talleres multidisciplinarios. Ponentes de talla internacional, vienen dos ponentes de España, una de Bogotá, tres de Guatemala, una de Argentina, vienen dos de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Las investigaciones han señalado que actualmente muchas personas hacen actividades físicas, pero no son programadas como rutina diaria. El número de que se mueve realmente como deporte es del 3%. ¿La población chapaneca? Chiapas y a nivel nacional. 3% está moviéndose. 7% tiene dos actividades físicas y el resto se pasa inactivo. Estamos hablando más del 70% que está inactivo. Así como comemos, bebemos y queremos dormir, es una parte fisiológica que también debemos de programar dentro de nuestra actividad. Los talleres tienen un costo de 150 pesos y están abiertos al público en general y será de ayuda para metodólogos, entrenadores y deportistas. Los temas son desde hidratación hasta procesos psicológicos para la pérdida de peso y aumento muscular. El segundo Congreso Internacional de Nutriología culmina el 14 de octubre. Con imágenes de Basilio Casillas, Gerardo Ruiz, 10 Noticias.